Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Estamos con Alicia Lorenz, el economista, para hablar un poco y que nos explique, a ver, en un idioma lo más llano posible, estas últimas medidas de tomada. Alicia, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, se han tomado medidas para apuntar al contado con liquidación, ¿no es cierto?, a la compra de este dólar a través de esta manera. Para la gente, primero, ¿cómo analizás la medida que se han tomado? Le contemos a la gente primero qué es el dólar contado contra liquidación y qué análisis hace de la medida que se han tomado. Dale, a ver, lo hagamos bien simple para poder entender, para que la gente entienda. Nosotros podemos comprar dólares en el mercado bancario a través de los bancos o en el mercado de capitales a través de agentes de liquidación y compensación, o ALIC, que son las siglas. Por intermedio de estos agentes o brokers, nosotros podemos acceder al dólar contado con liquidación o dólar MEP, que es el que siempre leemos en las placas de cotizaciones del dólar. CCL, que es el contado con liquidación, o MEP. ¿Qué es este dólar? Primero, yo como persona humana, vos, yo, cualquier persona puede acceder a este tipo de dólar, a comprar dólar MEP o dólar contado con liquidación abriendo una cuenta comitente, que es como sería una caja de ahorro en el banco. Digo, como una caja de ahorro, para que se entienda bien, porque es el vehículo necesario para que yo pueda acceder a comprar instrumentos financieros en el mercado de capitales. ¿Cómo me hago yo de dólar MEP? Primero, querría explicar. Tengo que comprar un bono, un título que cotiza en el mercado de capitales en pesos y en dólares. Es el mismo bono, pero que cotiza en las dos monedas. Entonces, ¿qué hago yo? Compro con pesos, el bono en pesos, me lo quedo, y el gobierno me obliga a tenerlo en mi cartera ahora, durante tres días hábiles. Antes, de las nuevas medidas que estamos hablando hoy, era de cinco días. Ahora achicó ese tiempo en que yo estoy obligada a mantenerlo en mi cartera. Los tengo tres días hábiles y de ahí ya los puedo vender. No lo vendo en pesos al bono que compré, lo vendo en dólares. Entonces, yo entrego el bono y me pagan dólares. Se me acreditan esos dólares en mi cuenta comitente, las transfiero a mi caja de ahorro en dólares en el banco, voy al banco y los extraigo. Ese es el famoso dólar MEP. Esa operación es acá en la Argentina con un banco argentino y los dólares los dispongo en ese banco argentino. Exactamente. Los dólares, el dólar MEP queda local, queda en Argentina. Ahora, el dólar CCL, el contado con liquidación, es la misma operación. O sea, compro el bono en pesos, lo mantengo en mi cartera durante ahora tres días. Antes de las medidas que tomó el gobierno ayer, era 15 días. O sea, la diferencia entre las nuevas medidas son la disminución del tiempo que yo tengo que tener el bono en mi cartera. Y lo vendo a una especie C, que significa sacar los dólares afuera. Ya no están en Argentina, sino están afuera. O sea, lógicamente el dólar MEP es más barato que el dólar contado con liquidación, porque contado con liquidación significa sacarlos afuera. El MEP se conservan localmente. ¿Qué buscó el gobierno con esta nueva medida de acortar ese tiempo en que yo tengo que tener los dólares en la cartera? Sería cómo yo puedo comprar dólares en el mercado capitales y tengo que esperar tres días para hacerme de los dólares. El BLU no, el BLU es contado. Entonces intentó como acercar el tiempo en el que yo me hago de dólares respecto al BLU, para que la brecha no sea tan grande. Perfecto. Te interrumpo acá. En el contado con liquidación, le expliquemos un poco a la gente, tenés que tener una cuenta en el exterior, ¿no es cierto?, para que te puedan acreditar esos dólares. No es necesario tener una cuenta en el exterior. El broker, o sea, la gente de liquidación y compensación, me gestiona, no tengo que tener una cuenta abierta con un broker en el exterior, sino en el mismo broker argentino, ese broker me tiene custodiados mis dólares, pero en una cuenta del mismo broker afuera. No tengo que abrir una específica. Si yo quiero invertir en acciones, por ejemplo, afuera, sí me debería abrir una cuenta con un broker afuera, que tenga algún convenio con mi broker local, pero en este caso, contado con liquidación, no hace falta. Pero para poder hacerme de ese dólar... No tengo cargo de cuenta extra ni nada por el estilo, es una operación súper simple. Pero para poder hacerme de ese dólar tengo que estar en el exterior, no lo puedo tener desde acá, digamos. No, lo tengo afuera y eso es lo que pasó en el último tiempo, que hubo mucho rumor de corralitos, que no va a haber corralitos y no lo hubo, pero la gente se sentía cómoda y segura sacando los dólares afuera y saliéndose del riesgo argentino. Entonces, hacía mucho operatorio y contado con liquidación. Eso que vos decís de tenerlo tres días, digamos, que te obliga el gobierno, es lo que se conoce como parking, digamos, ¿no es cierto? Lo que se nombra como parking. ¿Dónde está el riesgo? El riesgo es que en el medio que vos lo compraste haya una devaluación y no te puedas hacer de esa cantidad de dólares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tu bono está en peso. Exacto. O sea, puede... Mi riesgo es la cotización del bono, porque en definitiva yo tengo bonos en pesos y cuando lo quiero vender en dólares, el bono puede bajar mucho, con lo cual el tipo de cambio al que yo voy a ir a comprar los dólares, en definitiva, puede subir mucho. Entonces, en esos tres días asumo ese riesgo. Pero siempre el dólar MEP y el contado con liquidación están por debajo del dólar blue. Por ejemplo, hoy el MEP cerró a 170 pesos. Y el blue a 183. Y ya la brecha entre el oficial y el blue es de un 120%. Es una brecha muy alta. Correcto. Ahora, a tu entender, ¿por qué el gobierno es optimista de que esto va a mejorar las operaciones cuando lo único que ha hecho bajar unos cuantos días, digamos, el parking? ¿Vos crees que vale la pena el optimismo, digamos, o ha sido una medida que va a terminar no representando nada? Es que, de hecho, no terminó representando nada, porque hoy el mercado no reaccionó de acuerdo a lo que esperaba el gobierno. El contado con liquidación siguió subiendo. El dólar MEP subió. O sea, dentro de la franja horaria en que está abierto el mercado, el dólar, los bonos, van cotizando de acuerdo a la oferta y la demanda. Y sí, el Banco Central tuvo que intervenir porque se iba muy arriba y terminó cerrando a la hora que cierra el mercado un poco más abajo, pero no tuvo la consecuencia que buscó el gobierno. En realidad, lo que tiene que hacer el gobierno es, y lo que todos esperan, es una inminente devaluación del dólar oficial para que los exportadores se vean incentivados a liquidar sus divisas, porque en definitiva lo que nos falta son dólares. Es la oferta de dólares, es que los exportadores liquiden, pero nadie quiere liquidar con una brecha de un 120%. Te noto muy segura cuando decís no hay corralito y ahora veo que estás convencida que vamos camino a una devaluación. Ahora, una alternativa en su momento. ¿No hubiera sido, por ejemplo, en vez de la retención de la soja al 30%, decir, por un término de dos meses, la retención de la soja va al 15%? O sea, hago una oferta grande. Porque vos fíjate que hoy la soja está en 392 dólares, está en el mejor precio de los últimos cuatro años. ¿No hubiera sido más efectivo? Totalmente, sí. Bajaron las retenciones tres puntos, o sea, muy poco como para incentivar al sector exportador que liquiden sus dólares. O sea, las medidas de la vez pasada, que fueron hace dos o tres semanas, no buscó, o sea, lo que el gobierno buscaba no lo encontró. Y ahora pasó lo mismo. Realmente lo que espera el mercado son medidas más profundas y más estructurales y más orientadas a la exportación, a la oferta de dólares. No seguir restringiendo la compra de divisas. Porque en definitiva el mercado seguía por dos pilares fundamentales, expectativa y confianza. Entonces, el mercado no tiene confianza en el gobierno y las expectativas no son buenas. Entonces, eso se ve reflejado en el aumento diario del dólar. Es realmente inmanejable. Inmanejable en un gobierno que transmite todo el tiempo desconfianza y no tiene expectativas positivas porque no toma medidas estructurales. Entonces, en la medida en que el gobierno siga tomando estas medidas con gusto a poco, vamos a seguir como estamos y vamos a diciembre, como dicen muchos economistas, vamos a ir directo a un colapso cambiario monetario. La solución sería una devaluación, pero bueno, eso significaría un aumento en los precios, lógicamente, que ya lo estamos viviendo por la emisión monetaria descomunal que hizo el gobierno en los últimos meses. Pero bueno, dentro de las nuevas medidas, el gobierno anunció que la emisión monetaria va a disminuir, de hecho ya está disminuyendo. ¿Y cómo lo va a vivir la gente común y corriente en sus bolsillos? La emisión monetaria va a bajar. El déficit también tiene como objetivo bajarlo, cortar con el IFE y bajar subsidios, con lo cual la tasa de interés va a subir, que de hecho ya subió. Las pymes descontaban cheques a una tasa del 33%, 30% anual. Ahora subió a un 36%, o sea, va a subir. Igualmente está baja porque con una inflación de un 50%, 60% anual, una tasa del 35% para financiamiento es una tasa baja, pero va a subir la tasa. Y la emisión monetaria, las consecuencias de la disminución en la emisión monetaria no tiene un efecto inmediato, sino mediato. O sea, vamos a ir viendo que la tasa va a ir subiendo y bueno, va a haber una recesión bastante fuerte porque el consumo va a bajar al no tener ya tantos subsidios. El IFE tiene pensado cortarlo, entonces bueno, lamentablemente las perspectivas no son muy buenas, pero dentro de todo se ve que, bueno, cortar con la emisión monetaria es algo positivo a largo plazo. Alicia, lamento coincidir con vos en este caso. Te agradezco mucho el contacto, muy amable. Gracias. Nosotros nos pedimos de mediante al Trato de Protección que nos convoquen las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias. Gracias.